¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Hola! Estoy súper emocionada. Hoy es el gran evento acá en Cuauhtitlán. Vine rapidísimo aquí por mi hijo a la escuela porque me voy a ir por mis invitados. Espero ganarme el premio de llevar los mayores invitados. Hay un premio que me lo voy a ganar. Ya lo siento aquí. Sí, les comparto ya después. Me lo gané. Es una bendición ahorita aprender más de la epigenética. Estoy súper emocionada. Sé que hay muchas cosas nuevas por aprender y que es una bendición también que estos productos se comercialicen porque tenemos acceso todos los que querramos ¿no? Y no nada más ciertas personas. Todos tenemos acceso a este tipo de productos que nos va a ayudar para muchas cosas en nuestra vida. Aquí también tenemos capacitaciones, muchas, muchas, muchas cosas. Superación personal. En fin, estoy muy, muy emocionada porque viene una gran líder de Tabasco que vengo de esa línea y bueno, pues a seguir escuchando. Y vamos, vamos mujeres, vamos mamitas, vamos por sacar adelante a nuestras familias desde nuestro hogar. Despertemos ya. Gracias. Nos vemos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y bueno, pues les agradezco por la confianza y por estar aquí. La verdad es que es el mejor negocio para cualquier persona. Ya terminó nuestro evento. Voy con mis invitados. Bye. Hola, hola. Ya en casa, gracias a Dios, fue un evento donde aprendimos muchísimo. Estuvo muy, muy padre. Llegaron la mayoría de mis invitados. ¿Y qué creen? Sí, me gané el premio. Me lo gané a pesar de que no llegaron algunos invitados. Me gané el premio. Fui la persona que llevó más invitados y estoy agradecida con todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues a probar, a probar este este barrito que es una mascarilla para eliminar los puntos negros, cerrar los borros. Bueno, ahí nos explicaron y bueno, voy a dar mi testimonio también de esto. Sí, muchísimas gracias por escucharme y pues nos vemos en la cima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!